7 con 29 minutos, a despertar, a hacerlo con ánimo, aprovechar al máximo las condiciones que nos esperan en este día. Se espera que los cielos comiencen a despejar, ahora sí, a abrir las ventanas de la casa para que salga la humedad, a lavar la ropa, el carro y todo lo que tenga pendiente porque van a estar excelentes condiciones este domingo. Actualmente marcando una temperatura de 19 grados, el viento en calma, la humedad del 94% y la presión en 1017 milibares, una máxima de 25 es lo que esperamos, una mínima de 16 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado y bueno, para los próximos días se está planeando el inicio de semana, para lunes, martes, esperar cielos con escasa nubosidad, miércoles parcialmente nublado con temperaturas mínimas que oscilan de 15 a 17 grados, máximas alcanzando entre 26 y 27 grados centígrados. Vienen las lluvias, regresan a esto a partir del día jueves y se extienden para el día viernes con cielos mayormente nublados, temperaturas mínimas que oscilan de 14 a 17 grados centígrados, máximas alcanzando entre 18 y 25 grados centígrados, así que aún no guarde el paraguas porque lo podría ocupar para los próximos días. En la imagen del satélite podemos observar cómo el frente frío, el número 42 de la temporada, se extiende desde el norte del Golfo de México hasta las costas de Tamaulipas, ocasiona potencial de lluvias fuertes, esto para parte de Puebla y Oaxaca, también parte de San Luis Potosí, está dejando nubosidad, Tlaxcala y Veracruz, también se espera vientos en el norte y noreste que alcanzan rachas de hasta 35 kilómetros por hora, también sobre el litoral del norte de México se podrían, de Veracruz se podrían estar presentando las lluvias acompañadas de tormenta eléctrica para que lo tome en cuenta. El día de hoy en el resto de la República Mexicana, Macalán estaría alcanzando 27, Saltillo 21, Acapulco 33, Guadalajara 28, Veracruz 26, Chihuahua 24, Tijuana 23, Laredo 28, Tampico 24, DF 24, al igual que Oaxaca, Torreón 26, Mazatlán 28, San Antonio alcanzando 27 grados centígrados. El día de hoy la salida del sol la tuvimos a las 6 con 42 minutos, la apuesta será a las 18 horas con 52 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 12 horas con 10 minutos. Y nuestra próxima luna, un cuarto creciente, hará cambio este 27 de marzo a la 1 con 43 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, recuerde que si el día de hoy va a salir de casa, también se ha presentado neblina en diferentes puntos del área metropolitana para que lo tome en cuenta al salir.